Ahora vamos por el 11 y ya aparece aquí una nueva cosita que es poder darle a la vuelta al gancho. Y ya tenemos que hacer lo mismo. Esto... Primero metimos esa ahí, luego os hacemos así. También lo podemos hacer de esta manera. Ah, no, que se me va a venir hasta aquí, ¿no? A ver, un momento... Sí, está bien. Se viene hasta el medio y lo podemos hacer así también. Estos dos deben de entrar aquí, ya que se indica por medio de dos circunferencias. Así que... Ah, eso también, una cosa también chula porque permite enganchárselos. Y... Eso es. Primero metemos esta ahí. Le damos ahora para atrás. Le damos aquí. Y ahora pues... Introducimos ese círculo. Esto... Aquí deben de entrar dos. Pero... Si hago así y meto esta bolita aquí, en esta huero... Pues luego no lo puedo traer para acá. Por lo tanto, lo suyo es hacer así, hacer así... Ahora, me traigo este para acá... Y yo... Tenemos que... Ay, no, 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 no... Tranquilo, equipo. Ah, sí, sí, vale, vale. Eso es. Meto este aquí y ya le doy la vuelta a esto, eh. Y ya... Aquí tenemos que meter dos y aquí otros dos. A ver cómo lo hacemos. Si hago así... ¿Qué pasa si hago así? Si, yo creo que sería así. Primero metemos una. Le damos para atrás. Metemos la otra. Hacemos así. Y ahora pues... La última. Dieciséis. Aquí podemos meter tres. Aquí otras tres. Deberíamos de traer para acá una. ¿Cuál? Podríamos traer esta. No, sí. Yo creo que si traemos esta... Vamos a ver si funciona. Primero así. Son tres. Ya tenemos estas tres que tenemos aquí. Ahora lo traemos para acá. Le damos la vuelta. Y ahora pues... Sí. Hacemos así y ya tiramos para acá. El diecisiete. Aquí son tres. Aquí son dos nada más. Estas dos podrían ser esta y esta. Cuando traigamos a este bicho por acá. Aquí serían dos. Si vamos a traer a ver si funciona. Vamos a hacerlo. Ya esto está un poco complicado. Primero hacemos así. Bien. Eh... Incluso... Podemos meterle ahí una. Hacemos así. Ahora lo que no sé es que es lo que hace... Ah, vale. Y ahora estos dos. Aquí tendríamos que meter tres. Aquí tendríamos que meter tres. Puesto que hay tres circunferencias. Estas tres cubas podrían ser... Aquí podríamos meter esta. Si metemos esta aquí... Pues... Rápido lo podemos meter sin problema. Esta podría venir aquí. Y esta como coño la traigo. Eh... Me parece a mí que esta... Esta me parece a mí que la tenía que haber traído con el otro gancho. Porque ahora mismo esta creo... Claro. Esta ahora mismo... Esto no funciona. Esta... Circunferencia. Este círculo, esta bolita no la puedo traer. Ahora ya con ninguno. O sea que creo que lo he hecho malamente. Lo he hecho malamente. Esta la tengo que quitar de aquí. Para eso... Dos, tres. Pues no sé cómo hacerlo. Un momento. Ah, bueno. Puedo... Eso, eh. Lo dejo ahí, por ejemplo. Lo dejo ahí y lo arrastro con este. Pero me haría falta otro más. Como por ejemplo este. Este lo podría traer para acá directamente. Aquí sería una. Dos. Y este tres, ¿no? Sí, yo creo que sí. Puede que funcione. Bueno, este creo yo que lo puedo traer para acá directamente. A ver si sale. Y asomba. Muchas más opciones, claro. Ahora pongo este aquí. Este me lo traigo para allá. Espero traerme solamente a dos. Sí. Sí. Y me llevo... Este para allá. Que son tres. Ahora este. Ahí metido. Y ya estos dos, pues como lo hice antes. Lo que pasa es que tengo que darle la vuelta a esto. Ahí va. Aquí sería uno. Que podría ser... Aquí otro. Aquí me sobra uno. Algunos de estos tres tienen que venir para acá. Y para llevarlo para allá, forzosamente, tiene que ser con los ganchos. Lo que no sé es... Lo que no sé es cuál elegir para traerme para acá. Ah, bueno. Lo puedo... Uy, 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 uy. Esto hay que tener cuidado porque... Coño, estos dos... Ah, vale, vale. Sí. Aquí le puedo dar la vuelta ahora. Así. Esto le puedo dar aquí. Y ahora... Ahora podría traerme esto para acá. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver. A ver qué ocurre. Eh... Me lo traigo para acá. Ah, sí. Y se viene. Vale. Es que uno muchas veces no sabe... Es jugado, eh. Pero hace algún tiempo. Pero hace algún tiempo... O sea, esta partida seguro que la he jugado. Pero que no recuerdo exactamente... Los gancho... Los gancho que coño van a hacer. Porque algunas veces no hacen exactamente lo que uno espera. Bueno, para acá irían tres. Eh, de momento... Pero ese se me va a quedar. Pero ese se me va a quedar. Ahora ahí. Y ahora cómo coño es... Meto este para allá. Pues... No sé si hacer así. No sé si hacer así. ¿Qué ocurre si... Hago esto ahora? Es una mierda de mí. No, con este. Con este. Ahí, con este. ¿Ahora lo puedo traer para allá? Ah. Vale, vale. Bueno. Pues aquí me queda otro. Dos más. Eso es. Cierro ya para allí. El último que queda. y este es el 19 esto es nuevo también esto no lo entiendo yo muy bien la verdad porque ahora por ejemplo si le doy aquí un toque me parece que desaparecía la circunferencia ah no, no desaparece creo que sin embargo otras veces desaparece y no lo entiendo muy bien por ejemplo esto ahora desaparece aquí parece que simplemente que no es la propia figura sino que entre o no y la verdad no lo entendí muy bien así que no sé si bueno pues este es el último de este vídeo esto se entiende que si le doy aquí entra, sí, y aquí este es fácil creo porque le doy para acá eso es, y cuando esté aquí le doy para abajo ya está así que este es el último hasta luego que le doy aquí que le doy aquí Gracias.